Hemos recibido esa queja, hemos recibido también la queja de que ya los muchachos de las esquinas también están propiciando riñas entre ellos. Son varios los problemas sociales que nos están causando y por eso es que yo creo que comenzar a tomar cartas en el asunto, lo venimos haciendo hace siete meses y con todo el rigor de la ley retirar a estos muchachos. Esto no es de ser contemplativo ni de pensar que le estamos haciendo un favor, es de llegar sancionando a estos muchachos. Muchos de ellos han pasado noches en el centro de protección por esta mala conducta, pero también se fue un caso difícil. Ahora lo instraba el compañero acá, Darío, que es un tema de que llegamos nosotros, nos llevamos a dos, pero quedan diez cuando ellos nos ven. Entonces vamos a seguir trabajando, no de fallecer, es nuestra labor. Para eso le pagan a la policía, para eso le pagan a la Secretaría de Gobierno para poder intervenir en estos casos de problemas sociales. ¿Se han pensado en presencia permanente de oficiales en estos sitios que ya están determinados? No, los hemos dejado, 41 con segunda fue uno de estos lugares que estuvimos tres días, durante los tres días no estuvo nadie, pero la idea es nosotros poder sostener, quisiéramos hacerlo en todos, pero ustedes entenderán que en Montería lo que tenemos disponible, en total son mil policías en tres turnos, en 45 cuadrantes también se nos juega un tema de recursos humanos, pero lo vamos a seguir haciendo, no de falleceremos hasta que podamos nosotros controlar este fenómeno social. ¿Cómo avanza el tema de mejoramiento y mantenimiento de las cámaras?